Hoy, 7 de septiembre de 2024, publicamos Amaurosis, terapia genética y también Nova T. coronae borealis. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos sitios, por una cuestión técnica, solamente encontrará usted audios históricos gratuitos, Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Gracias por su apoyo.